Y ahora sí señores, comenzamos con un gameplay más de Borderlands, la presecuela. Y bueno, regresamos a Concordia porque vamos ahorita a llevar una batalla contra el Alcaldiff. Así que supongo que hay que ir por este camino y veo un logotipo de un muñequito. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será que es este sujeto? ¡Ay, miren! Apareció también otra misión por ahí. Bueno, ahorita vamos a ver qué es el logotipo del muñequito. ¿Eso no aparece aquí una leyenda? ¡Ah, muñequito, cambio rápido! Ah, ok, ya sabemos qué es. ¡Jack! ¡Hombre, estupendo! Tengo grabado al Alcaldiff diciendo guarrerías a Sirena, el ligue favorito del robot de aduanas. No, eso no funcionaría. ¿Y si usamos esa grabación chunga del Alcaldiff para hacerle chantaje? ¡Ajá! Vamos a buscar a ese claptrap de aduanas que pronto estará indignado. Ten esa grabación a mano, Mox. Ok, ahí está... Moxie está aquí en el bar, ¿no? Todavía se encuentran esos cabrones bailando. ¿Qué pedo? ¡Báilale, báilale! Bueno, el chiste es que vamos por acá. ¿Dónde está Moxie? Moxie, Moxie, Moxie. Acá arriba o acá abajo. ¿Dónde está la reina? Supongo que debe estar oculta acá atrás también. A ver, aquí está mi amiga. ¡Ah, no! Tengo que buscar al claptrap. Me lleva la cachetada. ¿Dónde podría estar ese cabrón? Está ahí, ya decía yo. ¡Ey, ey! ¡Cabróname! ¿Dónde estará ese desgraciado? Tiene que estar a algún lugar por ahí. Acá está, acá está, acá está. ¡Yo soy la ley! ¡La ley no comete errores! ¡Eh! ¡Robo ley! Acabas de interrumpir a un agente en el desempeño de su deber. Esto... Venimos a tramitar una queja. Tu magnífico alcaldíf ha estado infringiendo la ley. Tenemos pruebas. ¿Infringiendo la ley? ¿Por qué no me lo cuentas todo? Gracias por tu interés, ciudadano. Puedes estar seguro de que se tomará nota. ¡Larga vida al alcaldíf! ¡Mox! ¡Adelante! Oh, tú sí que sabes escuchar los problemas de un mío. Hay que reconocerlo. Seguro que no te puedo contratar para servicios más físicos. Soy un volcán de estrés en estos momentos. Y me vendría bien el... Alivio. ¿Sabes que los robots que ya no están programados para eso? Serina, ¿en serio? Soy tu alcaldíf. Soy tu alcaldíf. Darías un servicio público a Concordia. Te compensaría muy bien. Ahora mismo estoy forrado con dinero en el alb. ¿El alcaldíf conectando Interpaz con Serina? ¡No! Me siento muy traicionado. Y según mis registros, el alcaldíf ni siquiera tiene la documentación apropiada para participar en esas actividades. Por lo que me ira es moralmente justificable. ¡Genial! Eh, estoy contigo, tío. Se dice que tiene otra cita con Serina ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué? Si se ha dado la cita de eso no puede que mereciera mi voz, pero... Se ha hecho... Se ha hecho pasar por mí. Alguien que habla como yo. ¿Este tío va en serio? Este tipo está acabado. Sin un permiso de confraternización interorgánica voy a convertir su vida en un infierno. ¡Venga, sensor, vamos! ¡Serina, ya voy, amor! Esto ya es otra cosa. ¡Y ya vamos! ¡A por el alcaldíf! ¿Qué? ¿Máquina idiota? Los despachos están arriba. Soy un promista. ¡Arriba, vamos! ¡Ah! Uy, vamos a cambiar de mapa. ¡Ay, cabrón! ¡Qué rápido! No es tan grande el mapa, al parecer. Así que vámonos directo a la batalla. Ya hemos perdido bastante tiempo en pláticas. ¡Ah, chirrio! ¡Wey! ¡Me agarran así de bajada! Ni siquiera me están avisando que estoy en guerra ya. ¡Oh, shit, 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 shit! Vamos a utilizar un ratito de láser. Vamos a ver. A ver, amiga. ¡Oh, en buen momento te pones a cargar, mi chavo! ¿En serio? ¡Ay, güey, 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 güey! Eso estuvo bastante raro. ¿Y qué? ¿Jack no me va a ayudar en nada? ¿Qué tenemos por este lado? Necesito munición, cabrón. Ni siquiera chequeé si tenía llena mis municiones. ¡Uy! ¡Oh, por Dios! ¿Dónde cayó la granada? Ahora sí, mis reyes. Agárrense que ya tengo mi habilidad. ¡Pinche cabrón, no te me escapas! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¡Puta madre, güey! No le doy a nada. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Right! ¡Voy volando a tu lado! Ok, bueno. Parece que ya estamos aquí cerca contra el alcalde. Vamos a ver si va a dar batalla. Simplemente va a ser una plática amena. Ok, ya podemos pasar dos. ¿Dónde estás, desgraciado? ¿Dónde estás, desgraciado? ¿Y sabes qué? Venía de aquí, de tu despacho. ¡Señal! Ya me obligó a hacerlo. ¿De dónde llego? Por favor, miénteme. De verdad, quiero que me mientas. No lo sé. ¿Qué te vas a hacer? Nada. Me estaba quedando contigo. Y ahora largo de aquí. Creo que hay una manera de volver a él. ¡Maldito! ¡Me rindo! ¡Te iba a dejar pipir, cabrón idiota! Pero, ¿qué te pasa? Esto ha sido estimulante. Vale, sí. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Mi increíble plan, maestro. Para llevar la lucha a Helio se requiere un ejército. Así que haremos uno. Ve a ver a Springs. Te lo explicaré de camino. Yo me quedo aquí. Quiero examinar las cosas del alcaldía. Vamos a hacer un puñetero ejército de robots. ¡Diablos, sí! La lista de la compra es fácil. Algunos buenos chasis de combate y la mejor IA militar para dirigirlos. Se dice que Springs nos puede pasar esa IA. ¿Sabe dónde puedo construir robots cañeros? Como un láser gigante va a matar... Bueno, a todo el mundo. Sé quiénes estarán dispuestos a buscar algunos por ahí. Deja que hable con ellos y te digo. Me parece bien. ¡Aprísame! ¿Qué te pareció Jack cuando lo conociste, Lil? Teniendo en cuenta que fue el tío por el que te dejó Moxie. No me gustó. ¿A ti no te gusta nadie? Me gusta Bri. ¡Toma! Cuando te necesite, te llamo. Bueno, bueno, a ver. ¿Qué reyes pasó? Para empezar nos perdimos. ¿Cómo coño este cabrón de Jack esquivó el tiro? Porque me acerqué demasiado. Pero bueno, ni pedo. A ver, tenemos que ir ahorita. Tenemos que regresar hacia... Bueno, para empezar a salir de este mapa. Bueno, pensé que iba a dar más batalla el Keldith. Pero no, nomás no. ¿Por dónde salgo? ¿Alguien me puede explicar? Aquí estamos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Esperemos y ya vayamos a un mapa con más acción. Porque en teoría ya se acabó el video. Diez minutos. Bueno, vamos a durarlo un poquito más. A ver a dónde nos lleva. Supongo que es ese botón. Cassandra, bájate de ahí. Cassandra, ey. Ah, coño. Te vale madres ahora todo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, cabrón. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eh, ¿a dónde se supone que tengo que ir ahorita? Arriba, voz izquierda, derecha. Ah, pero espérenme. Hay una misión secundaria. Vamos a buscarla. Por lo menos acompáñenme a ver de qué trata esa misión secundaria que debe estar aquí. ¿Qué dice? Ayuda al alma perdidamente enamorada. Mi querida esposa partió hace horas y aún no ha vuelto. Sigue ahí fuera. Perdida en la oscuridad o puede que algo peor. Encuentra a mi Deidre y devuélvemela. Estoy enviando su última posición conocida a tu dispositivo eco. Pensar que mi delicada flor podría haber caído en manos de matones errantes o haber sido devorada por bestias salvajes. ¡Cassandra! ¡Cassandra, bájate! Eso, chingada madre. ¿Cómo es escaso? Busca el eco de la chava esta, el amor de la vida de este cuate. Bueno, supongo que va a ser en otro mapa. ¿En qué mapa va a ser eso? Hígado de Staten, llenuras de Tritón. ¿Dónde estabas? Que no te vea. Y Concordia, una nueva dirección. ¿Qué tengo que ir a hacer aquí? ¿O dónde rayos tengo que moverme? ¿Para acá abajo? No, no, no. ¿Por este lado? Tampoco. No, todavía no aprendo a controlar esto bien. ¿Por aquí arriba? Tal vez. No tengo idea. No, dice que más abajo. Tiene que ser aquí, ¿no? Dice... ¿A dónde se movió la pestañita hacia allí? Allí. Ya vimos el... ¿Dónde más o menos puede ser? ¡Coño! ¿A dónde madre fui a parar? Me lleva la cachetada. ¡Ah! Ah, pero miren, no está tan mal. ¿Dónde rayos estoy? ¿Dónde rayos llegué? ¿Aquí? Ah, miren. Ok. ¿Cómo va? Muxi dijo que buscabas una IA militar. Lo siento, pero lo mejor que puedes hacer es ir a ver a un colega mío. Un mocoso llamado Piquel que vive en Ultratierra. Es casi imposible llegar a él, pero puedo ayudarte. Coge este de modulador. ¿Qué dice? Inteligencia es persuasión artificial. Altera cosas como, por ejemplo, interceptores, mecanismos de cierre, digitales y huevos. Y ahora enviaré a tu E con las coordenadas de un antiguo taller de la DAL. Ponte en marcha, te lo explico de camino. Ay, por Dios, todo es tan confuso. ¿A qué tantos lugares tengo que ir ahorita? Bueno, hígado este ahí está. Supongo que ya tenemos que alargarnos de este lugar. Ah, bueno, vamos a encontrar la salida que viene siendo por este lado. Y, bueno, señores, en teoría... Ya tenemos que irnos, así que nos vamos a tener que ver hasta el próximo video. ¡Sale, sal!